Son pequeños luchadores, muchos de ellos nacieron ya con defectos congénitos, sin embargo hay quienes a causa de un accidente u otras razones perdieron la movilidad o tienen problemas en sus manos, hombros, codos o todo el brazo. Las lesiones difíciles, a las catastróficas, a las complicadas, por ejemplo en los niños las manos congénitas, los defectos en la formación, en la duplicación, la ausencia del pulgar, la sindactilia, la mano en fenda, no se diga en los pacientes con lesiones del plexo brachial, que son catástrofes por perder el movimiento, la parálisis completa de un brazo. La misión mano al hombro tiene precisamente como objetivo ayudar a aquellas personas de escasos recursos que requieren de este tipo de atención médica, para ello cuentan incluso con el apoyo de profesionales de distintos países. Nuestra misión hay un logo que dice, dando una mano a quien lo necesita, y yo creo que para los que no tienen nada, un poco es mucho. Este año la misión se concentró en Quito y Puerto Viejo, sin embargo desde ya hacen un llamado a las organizaciones privadas que quieran sumarse, para que cada vez más personas puedan beneficiarse de estas cirugías solidarias. Ojalá el próximo año, en la misma fecha, en noviembre, podamos alcanzar la quinta y ojalá podamos doblar ese número, el de 42, todo va a depender del esfuerzo solidario que cada uno pueda hacer, y que las instituciones privadas sigan confiando en nosotros, en los médicos. Esta no es una misión gratuita, no puede ser gratuita, alguien está pagando, alguien está cubriendo esta actividad social, los profesores también están poniendo su parte, los que vienen de afuera, de Brasil, de Chile, y nosotros, el contingente humano. El beneficio sin duda no solo lo reciben los pacientes, sino también sus familias, ya que en poco tiempo pueden ver una mejora en la calidad de vida de quienes aman. Gracias, no tengo ni cómo decirles, les voy a pagar, porque imagínense, es un costo grande. Que Dios los bendiga y que sigan realizando este tipo de cirugías a niños y a las personas que necesitan verdaderamente esa ayuda. Recuerde entonces que usted puede apoyar en la misión mano al hombro y con ello aportar ese granito de arena para que una familia pueda ser feliz.